Un encerrado olor a humedad Brinda su espacio para reír y llorar Alguien grita quiero una más por acá Y una voz no se hace esperar Primero tendrás que pagar La soledad aquí se puede atrapar Anda entre botellas, ¿quién la va a olvidar? ¿Sabe usted, caballero, qué es pagar por acá? En el fondo empiezan a murmurar Carajo, este ya va a empezar Estas paredes han sido mi destino Y estos hombres disovidos No se puede regresar a lo perdido Tampoco sanar a un hombre herido Caballero, perdone que lo moleste Pero usted me dio confianza Sabe hace tiempo que no platico Ni con Dios, ni con un amigo ¡Oh, oh, oh, oh! Un cigarrillo encendido a la mitad Esparza el humo para velar su mirar Alguien entra y dice que frío hace por acá Y una risa no se hace esperar Aquí se te va a quitar Un silencio reclama su lugar Solo las botellas vuelven a sonar Sabe usted caballero que este mar es por acá Con el frío en los huesos solo el alcohol logrará Cobijará la soledad El vino pero el perda de los vinos Me embriaga y me repuelca ese litilio Entre el presente y el recuerdo tan siempre vivo Que me salva de tan crudo invierno Mire caballero ella es mi esposa Envuelta en arapos y un poco enferma Viene por su marido Con la tristeza En un atillo Con la tristeza Con la tristeza En un atillo Con la tristeza En un atillo En un atillo En un atillo El vino